Saludos a tu mami, el día y... Bueno, pues nuestro inspector de chicas románticas te detectó. Está súper contenta, emocionada y te vamos a agradecer con mucho amor. Que se rió Roma y de este lado dice... 20 de diciembre de 2023... ¡Huehutla Hidalgo! Muy bien, los hermanos. Mira, aquí ponte el triangulito. Igual, ayúdale a Raúl con tu callito. No te muevas para que... Te ponga el collar de chica... Y además estos collares se fabrican aquí en Hidalgo. Y los entregamos a todo el mundo. Así que bueno. Pues... Increíble, corazón. Vamos a voltear a este lado. A la camarita. Perfecto. Una tornadita rápido. Ahorita vamos a sacar una foto para Facebook. Y entonces... Foto de chica romántica a la una, a las dos... Tú a esa. Sí, a esa. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos. Este, a ver otra Tú firme, nosotros somos quienes te damos el beso Ok, estamos listísimos Entonces, de romántica de cinco Foto de chica romántica, la una, la nuestra Ándame, mucho mejor Dejé el aplauso para ver esa chica romántica Más fuerte el aplauso Conocedora